La cantante Gloria Trevi últimamente ha sido criticada en redes sociales por el aspecto de su rostro. En un video publicado en Facebook hay una entrevista que le hicieron a la cantante en el festival Starlit en España, donde se aprecia a Gloria Trevi con unos ojos más pequeños de lo habitual, lo que ocasionó burlas de los cibernautas, con expresiones tales como se parece a lo esther gordillo, tiene los párpados al revés y muchas más que recibió como comentarios en las redes sociales. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, nació un 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León. Actualmente es cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana. Desde pequeña participó en diversas actividades artísticas. Estudió en el Colegio Católico para Señoritas Antonio Repiso, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde ganó el título de Reina del Colegio como Yoyis Primera en 1975. Diez años después se muda a la Ciudad de México, donde conoce al productor Sergio Andrade, quien creó el grupo musical Boquitas Pintadas. Cuatro años después, con Sergio Andrade, publica su álbum debut, ¿Qué hago aquí? En los noventas realizó tres películas, Pelo Suelto, Zapatos Viejos, Una Papa Sin Cátu. Terminó la década con cinco álbumes y casi cinco millones de ventas. En 1997 se despide de su programa televisivo XC Tour Remix y desaparece de los escenarios junto con su manager. En Chihuahua, una joven de 17 años llamada Karina Yapor pertenecía al grupo de trabajo de la cantante. La detención de Trevi y Andrade, así como de otras chicas que trabajaban con ellos, ocurre en enero del año 2000, por la policía de Río de Janeiro, bajo los cargos de rapto, violación, corrupción de menores. Gloria pasó tres años en la cárcel y en el año 2004 fue absuelta de los cargos por la justicia mexicana y liberada. Regresa a los escenarios y en el año 2006 efectúa una gira por clubes gays de Estados Unidos. Visita España, inicia labores altruistas mediante la organización Sin Fines de Lucro Ana Tlalai, en honor a su hija fallecida en 1999. El 14 de junio del 2018 lanza el sencillo Que Me Duela y de su nuevo álbum. El 21 de septiembre de ese mismo año se da a conocer la canción Me Lloras, grabado junto con el cantante jamaiquino Charlie Black. En octubre lanza el sencillo Ella Soy Yo. En el año 2020 estrena su disco Diosa de la Noche, grabado en vivo desde la Arena Ciudad de México. A fines de ese año lanza su último sencillo Ven a Cantar. El 12 de julio del 2021 estrena el single Nos Volvimos Locos junto a Guayná, en vivo durante los premios Juventud 2021. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario acerca de que te gustaría ver en el próximo video. ¡Hasta pronto!